Muy buenos días chicos, hoy es lunes 2 de noviembre del 2020 y vamos a dar inicio a nuestro tema, el cual se titula Estrategias de la lectura. Este tema es muy sencillo, es corto, pero es muy importante para poder comprender o entender lo que leemos. Entonces, las estrategias de lectura son las acciones que emprendemos y las técnicas que aplicamos para entender o comprender un texto. Algunas de esas herramientas son las siguientes, la identificación de prefijos y sufijos, la adquisición de un vocabulario usando un diccionario o la deducción del significado de las palabras por contexto. Vamos entonces a conocer cada una de ellas. Comencemos por la estrategia de identificación de prefijos y sufijos. Los prefijos y sufijos son los que aportan matices a las palabras de las que forman parte. Por esta razón, una palabra adquiere significado nuevo o surge una completamente distinta si le agregamos un prefijo o un sufijo. Pero entonces, ¿qué son prefijos y qué son sufijos? Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras, como por ejemplo, anti más oxidante, antioxidante. Mientras que los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras, como por ejemplo, ingenio más oso, ingenioso. Seguimos con la segunda estrategia, la cual es la adquisición de vocabulario con los diccionarios. Los diccionarios no solo nos ayudan a comprender algún significado de alguna palabra que no conocemos, sino que también consultarlos frecuentemente nos ayuda a expandir nuestro vocabulario. Entonces, para aprovechar esta estrategia al máximo, es importante que manejemos los siguientes contextos enunciados en esta lámina. Diccionarios, los cuales son obras que recogen y explican de forma ordenada las palabras que se utilizan en una o más lenguas, en una determinada ciencia o en una materia. Vocabulario, que es el conjunto de palabras que constituyen un idioma, que se usan en una región o que pertenecen a un campo o una actividad. Existe un vocabulario estándar, que ya lo conocimos en el tema anterior, por ejemplo, el que se utiliza en los periódicos, es decir, el que maneja o conoce todo el mundo. Y existe un lenguaje o vocabulario técnico, el cual es el que podemos utilizar para entender textos específicos, como por ejemplo, un texto de biología, un texto de matemática o un texto de leyes. Y los tipos de diccionario, nos encontramos de varios idiomas, los bilingües, los que son de un solo idioma, los que recogen el vocabulario de una ciencia u oficio, los que están impresos en forma de libro y los que funcionan en internet. Y nuestra última estrategia es el significado de las palabras por contexto. Entonces, podemos deducir el significado de una palabra nueva o una expresión a través de su asociación con el contexto en el que se encuentra, es decir, a través del sentido que nos ofrece la oración o el párrafo donde aparece o donde lo estamos leyendo. En cualquier análisis de un texto y de todas las palabras, oraciones o frases que lo conforman, debemos tener en cuenta que el significado de uno o más términos puede ser de la siguiente forma. Primeramente, definido en la oración, como por ejemplo, más claro no canta un gallo. Explicado por un sinónimo, como por ejemplo, parecidas como gotas de agua. Resumido en el párrafo, como por ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras. Y por último, puesto en contraste con el significado opuesto, como por ejemplo, tan distintas como el sol y la noche. O puede ser utilizando antónimos. Entonces, en esta siguiente lámina vamos a leer un texto para poder poner en práctica o para que podamos ver el ejemplo de lo que acabamos de ver en la lámina anterior. El texto se titula Cumplen millones de años. Dice así. Hace millones de años, cuando aún no existían los seres humanos, unos animales extraordinarios habitaron la Tierra. Eran reptiles, vertebrados de sangre fría y piel escamosa, pero muy distintos de los que hoy pueblan los campos y selvas del mundo. Tenían extremidades bajo el tronco y no a los lados, como los reptiles actuales. Sus patas traseras eran bastante largas en proporción con su cuerpo, además de muy fuertes. Entonces, en esta primera parte del texto, está el ejemplo de definido en la oración. Tenemos la palabra reptiles y su significado, el cual es vertebrados de sangre fría y piel escamosa. Continuando con el texto, a estos animales los conocemos con el término de dinosaurio, palabra que viene del idioma griego y significa lagarto terrible. Un nombre justo, pues muchos de ellos fueron animales verdaderamente colosales y algunos en extremo feroces. Pese a su gran tamaño y a su condición de depredadores, los dinosaurios se extinguieron. Ya no existen más. Según la hipótesis de algunos científicos y paleontólogos, la desaparición de los dinosaurios quizás ocurrió debido a radicales cambios de clima, que habrían sido consecuencia de la caída de un gran meteorito sobre la Tierra. Veamos entonces qué ítems tenemos aquí. Y tenemos explicado por un sinónimo, tenemos la palabra dinosaurio, lo cual significa lagarto terrible o colosal, que sería el sinónimo de dinosaurio. Y también tenemos significado opuesto, es decir, antónimos en el texto. Está la palabra extinguieron y existen, que son completamente distintas. Y para culminar el texto, dice, ahora los dinosaurios solo se encuentran como restos conservados en las antiguas capas del suelo, es decir, como fósiles, que son hallados mediante excavaciones. Y por último, tenemos resumido en un párrafo, o en el párrafo, nos da el resumen en estas pequeñas líneas de todo lo que les leí en los párrafos anteriores. Restos conservados en las antiguas capas del suelo, es decir, fósiles. Estamos hablando entonces en este texto acerca de los fósiles o los dinosaurios. Entonces, espero hayan comprendido y utilicen estas estrategias cuando vayan a leer los textos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.